Hola, soy Yasmín y los invito a un desafío, aprender a programar. ¿Has programado alguna vez? Nunca. Jamás. No. Eh, no. ¿Quieres aprender a programar? Obvio que sí. ¿Chillo? Obvio. Te voy a pasar un software para enseñar programación a niños. Ya, perfecto. Niños chicos como yo. Claro. Y en esta parte tenemos que escribir el código. Ya. Esto es muy entretenido. Tiene que chocar con el serlo. Claro. Un juego de niños. Todos los jóvenes y todos los niños deberían tener la oportunidad de aprender a programar porque fomenta habilidades como la creatividad, la lógica, la resolución de problemas. Piensen en una persona que está programando una aplicación y cómo tiene que ponerse en el lugar de la persona que va a usar esa aplicación. Es un acto de empatía súper fuerte. En realidad es que es entretenido. Es bueno aprender esto, no importa la edad. Cualquiera puede aprender hoy. Existen un montón de herramientas. Por eso ustedes tienen que empezar a programar. Aprender a programar es ayudar a construir el mundo que nos rodea. Todo tiene que ver con las computadoras. Entonces la lógica del código te hace igual entender cómo funciona el mundo. Y por primera vez en la historia de la humanidad son los hijos los que están enseñando a sus padres. Buena, buena. Quiero seguir. Bien. No es tan chino como uno pensaba y que realmente uno puede aprender. Cualquier persona puede hacer una tremenda diferencia solo pensando ingeniosamente y ocupando las nuevas tecnologías. Aprendan a programar. Eso les va a abrir un mundo y les va a dar oportunidades de progresar en la vida y de contribuir a un país que necesita de jóvenes como ustedes para el desarrollo. El futuro es digital, por lo que saber programar es esencial para la economía de Chile. Acaba de programar 33 líneas de código. 20 líneas de código. 15 líneas de código. 26 líneas de código. 20 líneas de código. La hora del código. Aprender a programar tu computador puede ser fácil y entretenido. Para aprender, métete a www.horadelcodigo.cl 2. 2. 2. 2.